Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Demo Day. En esta ocasión, nuestros estudiantes de Corte 18, que iniciaron su programa de fundamentos de desarrollo de software el pasado mayo, el 16 de mayo del año pasado, nos van a compartir con todos nosotros sus proyectos finales. Hoy contamos con la presencia de miembros del directorio de Zona América, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a Jimena Martínez de INEFOB, gracias Jimena por venir. Y contamos también con la presencia del señor Guillermo Varela, por segunda vez consecutiva, gracias Guillermo. Vamos a cerrar el evento con unas palabras de Guillermo. Además, queremos agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo para poder compartir con el resto de los Holbeys de la red de campuses y el resto de las personas que se hayan querido sumar al evento. Y antes de comenzar con las presentaciones, me gustaría contarles un poco, sobre todo para las personas que es la primera vez que participan. Hoy también contamos con la presencia de nuestros hiring partners. Algunos ya vienen desde las primeras ediciones de Demo Day. Algunos es la primera vacación que nos acompañan. Así que contarles un poquito sobre lo que vamos a compartir ahora a continuación. El proyecto final consiste en un MVP. Los Holbeys tienen seis semanas para completarlo. Las primeras tres semanas son de armado de equipo, definición de la idea, investigación, aprobación de concepto. Luego tienen dos semanas para desarrollo y para realizar todas las pruebas necesarias correspondientes. Y luego la semana posterior es para armar la landing page y para preparar la presentación que van a compartir con ustedes. Van a presentar en durante... Tienen ocho minutos cada equipo para presentar. La presentación la van a realizar en inglés porque toda nuestra currícula es en inglés. Después vamos a invitar a la audiencia, a los que se animen a realizar alguna pregunta para poder profundizar en los proyectos. No es necesario, si no lo desean, pueden preguntar en español. Pero las presentaciones las van a estar realizando en inglés. Y ahora ya estamos listos para dar comienzo al evento. Y los responsables de romper el hielo es el equipo de Crosshub. Crosshub es un gestor de redes sociales que permite a los usuarios realizar publicaciones en diferentes plataformas al mismo tiempo. Le damos la bienvenida a los integrantes del equipo, Blas Hernández, Gastón Larroque, Ignacio Martino y Luis Baute, para quienes les pido un fuerte aplauso. Hola a todos. Hemos diseñado este proyecto para los compañeros o personas que administran los negocios sociales simultáneamente. Hemos desarrollado Crosshub, un tool de negocios de negocios de negocios, con la idea de hacer el trabajo más eficiente, poder lidiar todos sus cuentos en una plataforma única. En esta primera versión, Crosshub, permite users to connect with Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn, and post the same content at once in all selected social networks. The most attractive part of this project, and the reason why we chose it, was the technical challenge that it implied. So we thought that it was a good opportunity to test our abilities as developers. Thank you for being here. I am Ignacio Capesolo, the front-end developer, and this is the rest of our team. Luis Baute as front-end developer and designer, Blas Hernandez as back-end developer and DevOps, Gaston Larroque as back-end developer and project manager, and Ignacio Martino as back-end developer. Let's see the whole world. Let's see the whole world in this video. The user logs in. In the dashboard, you can see account already connected. In this case, LinkedIn, Facebook and Instagram. If you want to connect more account, select that button. In this case, Twitter. When the permits are accepted, you can see the new account in the dashboard. And now the user can create new posts, where the user can write content, add images, and select accounts once to post. Also, the user can see a preview for each social network. Finally, the user can create new posts. Easy. There are some examples. Okay. Like every other app, Crosshub needs several moving parts to communicate and work together in order for it to work. Our app follows a client-server architecture using HTTP to communicate the front and back-end components. We have three main components, which are the user interface built with React, and API built with Python, specifically the fast API framework, and MySQL database and server. We also had to implement a media management component to temporarily store images for posts. When a user interacts with our UI, this component generates a request to our API, which is responsible for handling this request. This could be to perform different actions, such as logging in, creating a user, sending a tweet. And when this happens, our API handles this request. This involves manipulating data in our database or communicating with the social media APIs. To ensure scalability and the performance of our app, we decided to host it in the cloud, specifically with Microsoft Azure services. To the character of Crosshub, we have decided to create a user interface friendly and use the most on-demand tool and technology at the moment. In this case, Figma for design and React for development, because it's easy to create and reuse components. Also, we use React Router to manage app ropes, Slinn to manage clean code, and Reboot's toolkit to manage component state. And fetch Nati for connect with the API. Well, for the backend of our application, and for the early development process, to ensure that all the team has the same work environment, we create two Docker containers. One with our Python FASAPI application, and another with the MySQL server, allowing us to rapidly start working and collaborating. One of the main functions that we implement was the user authentication. When a user tries to log in, we hash their password and check it against the storage in our database. If they match, we generate a JSON web token containing some relevant user information and send it back to the client. This token is sent in an authorization header by the client on every request to authenticate the user. This allows us to protect our endpoints and to identify the user without any extra information. Well, the main functionality of CrossCAD is to post content in third-party accounts. How is it possible? Well, we need a user authorization. One way could be asked for their email and password account, but it doesn't sound reliable. So we implement, we use the OAuth protocol. This protocol grants the user secure access to their account without sharing the password. Let's see in the slide how this protocol works in a Twitter example. If you remember when we saw the video, and the user wanted to connect their account with Twitter, he was redirected to another page where he was asked for permissions. If he granted it, these permissions are codified in a token and this token is used by us, by CrossCAD, to make a request to an authorization server. That server has the responsible for validating that information and if everything is okay, he returns us a user access token which allows CrossCAD to consume any resource that was previously granted by the user in the Twitter API. So, every time that the user wants to make a post via CrossCAD, we make a request using that user access token. Although this is a Twitter example, the other social networks that we have been working work similarly. Before starting this project, we set ourselves our main objectives. Being able to connect these four social networks, allowing users to post on all of them at once, and show them a preview of how those posts would look like. So, accomplishing this, we faced three big challenges. The first one was learning new technologies such as React. The second one was integrating our application with these three big companies, Twitter, Meta, and LinkedIn. And the third one was team collaborating to keep the task and objectives up to date. Finally, we are creating all of these challenges, allowing us to present CrossCAD for all of you today. We hope you enjoy it and thank you for listening. Now, as I mentioned before, we have a few minutes, we will have space for a couple of questions so that we can see you in the project of the children's project. And I'll take it quickly to congratulate Gastón Larroque, who is his birthday, so congratulations on both of you. Thank you very much. Buenas, felicitaciones primero que nada. Y mi pregunta era más, si tenían pensado escalar el proyecto, y en el caso de que sea un sí, ¿cómo tienen pensado hacerlo? Bueno, sí, en principio pensamos seguir el proyecto, más que nada pensamos en la parte de agregar más funcionalidades, como poder postear, programar posts para el futuro, digamos que una empresa haría mucho eso. Y en cuanto a la escalabilidad, estuvimos bastante experimentando con la nube y los servicios de la nube. Creemos que, al haberlo hecho todo separado, hasta lo que sabemos, sería relativamente directo escalar, agregar más instancias que corran nuestra app, etc. Pero todavía no es algo que tengamos definido del todo. Gracias. Buenas, quería saber, porque por lo que mostraron, la aplicación funciona, como decirlo, en una computadora, ¿funciona también en una aplicación de celular o algo así, desde un navegador? En realidad, hasta ahora, como el tiempo era un poco limitado, decidimos hacerlo solo web, pero pensando en que se puede hacer mobile. Porque en realidad, ahora es raro que una persona esté completamente en una computadora, porque los dispositivos móviles es lo que más se usa ahora. Y no pudimos, con el tiempo, porque es bastante limitado, y dijimos, bueno, concentrémonos en hacer una aplicación desktop y escalándola, sabiendo que la podemos escalar a hacer una aplicación para móvil. ¿Y usaron alguna librería en React en particular para controlar el UX UI? ¿Alguna cosa que les haya hecho la vida más fácil, por así decirlo? No, en realidad, a mí por lo menos se me hace un poco más fácil y controlable usar tipo CSS nativo. Sé que existen cosas como Bootstrap o Tailwind o cosas así, pero sé que no es tan difícil usarlo porque sí lo he hecho, pero me parece que al utilizar CSS nativo tenés mucho más control de las cosas que querés hacer. Y si sabes usarlo, es mucho mejor y más escalable. Puedes controlarlo mejor. Bueno, les pido un fuerte aplauso para el equipo de Crosshub. Y vamos con el segundo proyecto. Code Climber es un juego que consiste en responder preguntas de programación para poner a prueba tus habilidades y competir contra los demás usuarios. Le damos la bienvenida al escenario a los integrantes del equipo, Felipe Sandim, Lautaro Illa, Marcelo Rodríguez, Santiago Alves y Victoria Márquez. Hello, everyone, and thank you for being here in such a special day for us. It's an honor to present to you Code Climber. Code Climber was inspired by the idea of creating an educational platform for programming enthusiasts to learn and practice their skills in a fun and engaging way. Our main goal was to create a web application that would allow our users to test their knowledge about programming languages and algorithms while competing to see who will climb the highest on the leaderboard. The inspiration about our project came from a desire to create an environment that was both educational and engaging, allowing our users to compete and develop their skills, but also with the support of a friendly community. With all that being said, my name is Santiago Alves. I'm the front-end developer, and I'm going to introduce you to the rest of the team. First, we got Felipe Sandim as a back-end developer. Then, we got our project manager, Lautaro Isha, as front-end developer. Victoria Márquez in the back-end, and last but not least, Marcelo Rodríguez as front-end developer. So, I'm going to talk about the technologies that we have used during these weeks. In the back-end side, we use Python, MySQL for the database, and Django. Django is a web framework, and it includes an object-relation mapping, and also a templating engine, and a lot of stuff that make us possible to create our application very easy. Also, we have used Django as framework that gives us the possibility to create an API. We have a lot of set of tools and things that make it possible to create our API. We use authentication, the authentication of Django as framework, the passionation also, and the serialization. In the front-end side, we use React in order to create an interactive user interface. Also, we use HTML, CSS, and JavaScript. The tools that we have used to organize the teamwork was Notion. Notion is for make deadlines, and also to divide each task for each one of us. And we use Discord to communicate when we weren't in the campus. And we use Figma to create sketches before coding, to have a general idea of what the page would be like. We use Figma for this. So, how it works, CodeClimber? Basically, it's a Django application. Django has a bunch of routes that is used to match the URL that the user writes in the browser. So, Django is going to search this URL and see if it matches with the bunch of routes that Django has. Also, like I said before, Django has object-based mapping, and we do queries with this to the database, MySQL. And also, we create models in order to our application. We use Django as framework to create our API. So, Django as framework is realized all the data of the database. And in order to make it accessible, available for the React, for the front-end. So, front-end, access the information of the database, like talk to the database, through the API endpoints that Django as framework creates. Now, we are going to show our demo. First, the user is going to be in the landing page, where it's briefly explaining what CodeClimber is. Then, we have the second page, where the user will register his initial information, and the system will save in the database. After, we have the main page of our application, where we can access to the game. So, where we can access to the game, choosing the quiz, then we want to do. The game is basically about multiple chose question, where the user has to choose one answer, and as can you see, if you answer correctly, and it turns green, and if not, red. Each current answer adds one point, which, at the end of the quiz, shows how many points you got. Well, as you can see right now, to access to the level 2, obviously, you have to complete the level 1. There is a little confirmation there. And now, we are going to see the profile section. Here, you could pick your profile picture that you want. In this example, we take some of Halbertson's school. Below, you will see your username and the total points that you got with all the mails. And now, we are going to see the ranking page. Here, you will see all the participants with their respective username and profile picture, and, obviously, with their points. Well, during this project, we had a lot of challenges. For example, in the technical side, we had to learn two new technologies, which were Django and React, which are really efficient, but at the same time, really complex ones. And we had to learn them in a really short period of time, so that added, like, a lot of pressure for us. And, well, another challenge was connecting the front-end and the back-end data to the API that we had created from scratch, because there wasn't an already established API that could help us there. And, well, on the other side, we had to learn how to organize as a team, and the tasks and the roles for each of us. And what's more important, we got to see, had to learn how to see each of the members' points of view when it came to making big decisions in the project. That is something that is going to help us in the future, because, as developers, we're always going to work in teams and making decisions together. One of our main objectives was to remain the interface simple with a user-friendly experience at the forefront of our development efforts. One of our main goals was to create a seamless experience. That's why we make sure our application is both responsive and adaptive. The CodeClimber app's value proposition lies in its ability to create an interactive and engaging platform. Unlike traditional learning methods, CodeClimber offers a fun and gamified approach to programming education, encouraging users to improve their skills through challenges and rewards. So, with that, we build a sense of achievement and motivation to keep learning. To wrap things up, we vision CodeClimber to be a useful and promising tool for those interested in beginning programming education. And it may not change the world, but we really hope it can contribute to make a positive learning experience for those who use it. We really believe that CodeClimber is way more than just a collection of questions and answers. It actually represents the power of sharing knowledge and also the potential for technology to empower individuals. And we really hope CodeClimber could be a little step in that direction. As future developers, we believe that anyone should be able to explore the exciting world of technology and with CodeClimber, we aim to make that journey easy and to accompany the users. And so, whether you're a student or simply someone looking for new skills, we invite you to join our community and start this first step on this exciting adventure. Thank you for your attention. It's an honor for us to be here in front of you. Any questions are welcome. Buenas, felicitaciones por el proyecto y quería saber si el usuario puede crear su propio quiz, porque ahí en el video me pareció que no lo vi sino que ya estaban unos pre-creados y quería saber si se podía y cómo sería esa funcionalidad No, no implementamos esa función gracias por la pregunta las preguntas las hacemos desde el administrador de panel de Django que es propio de Django las hacemos manuales pero futuramente tenemos pensado implementar una función en que la comunidad, los usuarios puedan agregar preguntas y que luego esas preguntas puedan ser como que permitidas por los developers por los administradores Gracias Hola, bueno, felicitaciones, muchas gracias muy interesante ustedes en Holberton tiene una metodología por la cual cada proyecto que entregan va contra un checker entonces en cierta manera es como una metodología por la cual también le preguntan a alguien chequea y le responde entonces hay alguna correlación entre el proceso de aprendizaje de Holberton y la y el proyecto que armaron si hay una correlación el proyecto fue más enfocado en como que testear las habilidades del usuario como que poner a prueba tus conocimientos y también el tema del ranking para competir con los demás no competir pero ver más o menos el nivel esa era la idea general de nuestra aplicación pero sinceramente no no pensamos en eso del checker pero es una buena perspectiva pero no hemos pensado de ese lado simplemente del lado de probar las habilidades de cada uno yo creo que también con el checker de Holberton compartimos la misma metodología de que si por ejemplo si en nuestra aplicación cometes algún error la idea es que vayas a informarte a Google y aprendas por tu cuenta que es básicamente también una de las cosas que que Holberton no quiero decir como que básicamente como que una de las cosas que Holberton promete y te hace enseñar que son también consideradas un poco unas habilidades blandas es como el hecho de valerte por tu cuenta también y encontrar una solución por tu cuenta y no tener que andar preguntando siempre a otra persona gracias gracias chicos y ahora vamos con Fleet Manager Fleet Manager está diseñado para simplificar la gestión de entradas y estado de camiones y conductores a través de esta aplicación se puede hacer un seguimiento fácil de disponibilidad de los camiones de la flota ya sea que estén en la carretera en mantenimiento o en reparación el software ofrece toda la información centralizada lo que permite tomar decisiones y optimizar las operaciones para obtener la máxima eficiencia le damos la bienvenida a los integrantes del equipo Emiliano Rodríguez Ismael Soler Rodrigo Olivera y Salvador Borit Hola a todos es un placer estar aquí hoy y introducir a nuestro final proyecto Fleet Manager I'm Emiliano y con Rodrigo we work en el frontend design Ismael trabajó en el backend en UX UI design y Salvador es nuestro full stack developer I've been a truck driver for more than 10 years now and I haven't seen any interest in developing or facilitating a management tool that could help in this issue so it's really concerning when it comes to ensuring that all the documentation and vehicle maintenance and sorry it's really important because of all the importance of the paperwork and documentations that could lead to potential safety issues on the road so that's why we came up with idea of Lead Manager which is a centralized solution that simplifies the management process ensuring safety and saving time and resources in one go we would like to show you a quick demo video of how our application works here here you have you have trucks registered you can add a new truck at the top right bottom you gotta feel the license modal status that you have several options such as maintenance repair inactive or active of the usage that divides by kilometers driven by the driver or hours of the driver and if you want you add a note you can search using filters too you can put a modal or a status and the truck will appear according to your search this is the section of documentation you have the documentation of the vehicle and the driver you can add a new documentation at the top right bottom with the title expiracy date and renovation alert there you can erase any documentation or car pressing the red bean at the right and like that well now I will take you through the core technologies and architecture of our program we decided to take an API first approach meaning that we started building from the back so one of the first things that we did was hosting our database on Google cloud which allowed us to access it from anywhere facilitating the whole developing process as we could work together seamlessly regardless of our locations to request all the data from the API from the database we built an API with Django which is a powerful Python framework that provided us with a strong and scalable backend and we really like it because of the ease at storing and managing all sensitive information from drivers and trucks and documentations then for the frontend we used React which is a very popular Shavascript library and we decided to go with it because it allows to create very interactive and dynamic user interfaces and to further improve our frontend we used Tailwind which is a CSS framework and we used it because of the wide variety of tools and options that it gave us to build a good looking interface that is both good looking and user friendly and how it works basically the React app will request all the necessary information from the API to display on screen once that is done you can also add download or upload any PDF file that is associated to the corresponding documentations to drive via Google APIs this will display on the browser where the user can just interact with it our project came out with a brainstorming session here we identified the key challenges and problems faced by the truck companies in Uruguay and see where we can put our hands on we were lucky enough to talk to some people in the industry which point us in the right direction while choosing our north we then created a project plan using Trello this helped us a lot to organize and stay on track while prioritizing some tasks over others mostly because of the shortage of time we then for the internal communication and for the internal we use visual studio code because of its large variety of extensions that were useful for us along the process such as the live share extension this extension allowed us to work in an environment where we could all edit and suggest things at the same time even though we weren't together physically and creating fluid communication between us finally for the version control we all in all our development process was quite straightforward however we did run into some issues along the way the first issue we ran into was the integration of the back end and the front end given this was our first time doing so it was only natural to expect errors along this path however we managed to get them sorted out quite quickly our second and I'd say our biggest issue biggest challenge we had was creating a user friendly interface from day one our biggest goal was to ensure our software had a minimal learning curve that way anyone and everyone even those with minimal technical expertise can be able to get our program up and running in no time our third and final challenge we faced was our tight timeline given we had a timeline to work with we had to take this as deliver a working product within our deadlines all in all I believe our fleet management solution has great potential to be a valuable tool for companies in Uruguay and abroad that are willing to take a step forward in modernizing their operative process we'd be happy to answer any questions you may have thank you hello is there a particular reason why you use tailwind in particular it just to accelerator development process mainly and to make it easier that's all so the first advantage is speed or so the main advantage is speed faster development or do you find anything speed flexibility and efficiency make the page more uniform and constant okay perfect thanks que tal muchachos felicitaciones por el trabajo que hicieron quería preguntar como es el tema del login al sistema de aplicación es con mail es exclusivo para empresarios de una empresa se puede loguiar con otras redes sociales bien nosotros en el comienzo del principio de la planificación lo que pudimos hacer gracias a Emiliano que trabaja en la industria fue contactarnos con gente que trabaja ahí y pudimos preguntarle ciertas pautas y cosas que le gustaría que tenga que cosas no más o menos por dónde encaminar el proyecto entonces nuestra aplicación está toda construida alrededor de hacerlo funcional para una única empresa más que el hecho de tener un login lo cual nos gustaría si en algún momento crear una plataforma donde cada empresa pueda registrar sus propios vehículos y gestionarlo cada uno por su parte así que no sé si eso responde a la pregunta pero está especializado para una empresa específica perfecto gracias bueno y seguimos avanzando en el evento y a continuación recibimos a Zora Zora es una API multipropósito con inteligencia artificial uno de sus posibles usos podría ser aportar funcionalidades a una red social por ejemplo recomendar publicaciones recomendar usuarios obtener estadísticas de contenido de las publicaciones y clasificar imágenes Zora además está diseñada para brindar microservicios recibimos a los integrantes del equipo Juan Matías Rossi Mateo Bonino y Mateo Galo con un fuerte aplauso good afternoon thank you thank you for coming here today we are Matías Rossi Mateo Bonino and I am Mateo Galo allow me to begin by asking you two questions do we live in a simulation what do you think next question is can a person imagine a new color now think about this do you think the people around you agreed with you on both questions do you believe the people around you have interests in common with you or even better do you believe the people around you share your views in other matters wouldn't it be good to have a place where you can actually find people by using this method we present to you Soda dynamic resolutions for your ideas here you can manage a profile for yourself as well as read and write posts you can also react to those posts as well as open a discussion in the comments feature in each post and as an addition you are also able to follow and be followed by other users the website works like this we developed a relational database in MySQL that stores all users posts reactions comments as well as the relationships the users make our Express CES API connects to this database and here all the operations that are crucial for the proper functioning of the website occur now our react our frontend that was made developed in react react's framework displays all of this information to the user we chose express and react due to the fact that they are both powered by javascript which is quite a powerful tool that we chose to make both the front and backends operations quicker and for deployment we chose JARN thanks to easy use and comfortability we took care of the user experience so it features a design that is easy to navigate with ideas which mainly involve minimalism so the user never feels lost now all of this data should be processed and deliver you recommendations that may be of your interest such as posts and profiles so for that our API connects to another API that we developed with all of these inputs so it returns nice recommendations to you users interactions for example follow users react to posts this data will be collected and then sent to the Sora API which contains multiple AI algorithms and a security protocol which perform recognition of this information and then is going to send a response to the website API the first algorithm recommends posts taking into consideration the frequency of letters the topic of that post with other posts that users reacted to so it can make the best recommendation for you the second algorithm recommends friends based in in each specific user friends net this is going to return a list of users in a priority order for example if we want to recommend friends to Bob then Angelo and Daniel are the best option because they are friends of Bob's friends but they don't have a direct relationship so in this example Dan is the best option because he's friend of Alice and Eve the next algorithm well the user can see the statistics of their last 10 reacted posts for example the language of that post root words if it has swear words spell check sentiment it means if the post is about something positive or negative and if that post is about someone well the last algorithm if a user wants to create a post without text but with an image attached this image will be classified with tensorflow and is going to generate is going to generate the text of that post well all those all this image will be stored in Google Cloud services we chose Google Cloud because we think it's better than storing the files locally each time a user creates a post updates the profile picture or the cover picture that file is sent to express there we are checking the extension of the file if it's an image and limit the size of the file and then we send the file to Google Cloud to store the URL to the image is going to be saved into MySQL so each time React wants to show a post or a profile picture or a cover picture it will show the link of the file in the cloud also in our API we check every input for the sake of safety and integrity of the user and the application each time we have to make a call to a database we do it in a safe way to prevent damage to our application and the same with the user we have every time a user has to authenticate so if you try to log in in your account or someone else tries to the password given as an input is going to be compared to the hashed password in the database so it's a really safe way about the challenges of this project we faced some challenge related to the complexity of coding the project and about the decision making one challenge was our original idea we first thought about making an API and recommendation system only for our website then we chose to make it into separate tools a social media app that uses an AI API another challenge was making this tool of the API flexible so anyone can use this not only in a social media app for example use it in e-commerce to recommend products and another challenge was learning new technologies that we never used before and working with concepts we never experienced before so this was our presentation we are really proud of this project and we think all about artificial intelligence is the present and the future thank you all for listening thank you thank you thank you de datos o algo? ¿Te referís a la inteligencia artificial, esa API? Claro, o sea, lo que quiero decir es si usaron algún modelo, no sé, de data análisis, yo que sé, muchas de estas cosas son diseñadas por científicos, etc. Después los programadores lo traducen a código. ¿Usaron algo de eso o se sentaron ustedes a planear de cero cómo categorizar todos esos datos, etc.? Sí, igual creo que lo fundamental que hicimos fue el tema del texto, que agarramos paquetes muy reconocidos como Natural o Compromise, que tienen Natural tiene 12 años de desarrollo, Compromise tiene 10, eso usamos para el texto, o sea, cosas fiables. Después, con el tema de los amigos, nos basamos primero en una teoría, que es la paradoja de Friendship Paradox, que es del 91, que es una teoría que viene del ámbito social, digamos, que dice, básicamente, que es más probable que tus amigos tengan más amigos que vos. Por lo tanto, el primer factor ahí fue enfocarnos en los amigos del usuario. Bien, muchas gracias. A ustedes, gracias. Buenas. Me intriga un poco, porque vi sus compañeras anteriores, todos eligieron frameworks para el backend de Python, como Django y FastAPI. ¿Por qué eligieron Node.js y Express? Realmente fue una decisión más bien de comodidad. Nosotros ya hemos probado otros frameworks. Antes de decidirnos por Express, probamos Flask, probamos Django, y finalmente nos decidimos por Express por un tema de que vimos que tienen una cierta popularidad, tienen ciertas herramientas, y en general Javascript es un lenguaje en el cual nos sentimos mucho más cómodos. Entonces, decidimos, bueno, vamos a usar Node, vamos a usar Javascript, para poder nosotros sentir más comodidad y poder ser mucho más eficientes. Pero, en realidad, no nos haría mucha diferencia pasarnos a Django, por ejemplo. Fue un tema de decisiones de preferencias, más que nada. Excelente. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para Zora. Y a continuación les presentamos Ainoche. Ainoche es una aplicación full stack que busca revolucionar de manera en la que accedemos a los eventos locales a través de un proceso de automatización de web scrapping que mantiene al día todos los eventos de la cultura de nuestra ciudad. Les presentamos al equipo de Ainoche, Alejandro Montes, Montenegro, Denis Londó, Romina Guimaraens y Santiago Rodríguez. Bienvenidos. Hola a todos. Estoy muy orgullosa de presentarles a nuestro equipo de Ainoche. Denis Landau, Project Manager, Full Stack Developer and DevOps. Alejandro Montenegro, Full Stack Developer, Specializing in Backend. Santiago Rodríguez, Web Scrapper and Database Administrator and me, Romina Guimaraens, Frontend Developer and Graphic Designer. So, what exactly is Ainoche? Picture this. It's Saturday night, you're bored at home and you want to go somewhere but you don't really know where. So, what do you do? Do you open Google Maps? Maybe, but a lot of the information is very outdated. There's a bunch of places that have been closed for a while and really, this only works if you want to go to a physical location like a bar or a club. So, do you search on Instagram? Maybe, but again, most places have their ads just as their name so you have no way to really search for what you want and what if you don't know what you want to do? This is where Ainoche comes in. The perfect guide to a perfect night out. With our app, you'll be able to browse all available offers by category and filter them by dietary needs, price, neighborhood or just see all the offers at once. And we also have a feature for theaters in which we have all the available offers at the moment. We web scrapped this from Ticintel as you may see and we also have the feature for music in which by just one click you're redirected to Ticintel to buy your own tickets. But now, let's move on to our timeline. We started off using Trello for organizing our stuff. We had a personal board for each one for back-end, front-end, databases and more. However, for the second week, Trello seemed like not too professional so we went with Jira. It is an industry standard as we research and it has a really good approach for agile methodologies and we were aiming for it. We also had, as you may see, the sprints. We had it really detailed so we could have the result we wanted. And a 15-minute Google Meet daily from Mondays to Fridays to keep up with each other since some of us were working and some of us could have a little more time. The technologies we chose for front-end were React, the framework based for CSS, HTML and JavaScript. Then we are glad to say we used Java, the Springwood framework and then for databases for querying we used MySQL while using Python language for using the Selenium library for the web scrapping. And last but not least the deployment was with Amazon Web Services as a team we worked really hard for it. The backend is in an elastic Beanstalk so it is running continuously and an EC2 instance for the front-end so it is a more secure access. The databases are in the relational database services of Amazon the RDS. This is our architecture of the app as you may see it's quite public. It was a really slow learning curve because it is an open source the Amazon services so with a little effort we were able to do it so if you want to access there is a link. As mentioned before we developed the backend in Java language specifically Springwood framework this allowed us a variety of function for our app kind of all is to be a microservice suited perfectly. In our backend code such out of wire service or repository came from Springwood branch and entity or table from GPI giving us a much stronger path to work out our API. The code is made so that with little to no effort you can expand it to services like events or cultural affairs. Right now we have a functional API with methods such as get, post, delete and put for bares, restaurantes, teatros and promociones. And now to the next topic the challenge. The funniest challenge was when the backend team joined the front and this came out. A lot of sorted folders and files. We don't know how to work in the front but we know a little of CSS, HTML and JavaScript so after long hours and a lot of div we created. Other challenges that we overcame and which came with technical learnings are here. Figuring how to obtain information and images for each location for our app in time was efficient. After discussing with my team we decided that web scrapping was the best solution. Web scrapping is a technique in which you create a program that automates extracting specific data from a particular website. As a result this keeps a variable product. In conclusion this project presented some challenges but we died. Thank you all so much for letting us talk to you about our app. We encourage you to follow us and follow our project and we will now be open to any questions you may have. Buenas. ¿Tuvieron que researchar algún tipo de reglas, seguridad legal, vamos a decirle, para el tema del web scrapping? Sí, sí y no. Sabemos que este es un producto para educación, por lo cual ahí llevamos un foco más de, vamos a tratar de lograr hacer scrapping porque en realidad cuando empezó el proyecto no teníamos ni idea que era el scrapping. O sea, agarramos que sabíamos un poquito de Python y para adelante. Entonces, el hecho de descargar las fotos de Instagram ya fue un montón. Entonces, seguimos con Ticantel, que sabíamos que otros grupos habían hecho para educación y dijimos, bueno, como no es con fines de lucro, para esta pasa, para seguir la aplicación, tenemos que hacer un poquito más de legalidad, sí. ¿Y qué tan difícil fue poder filtrar la información y asegurarse que el scrapping agarre la información útil? Bueno, en esa parte costó un poco, pero buscando y buscando los caminos se pudo llegar a que tome imágenes, que las identifique y que las guarde por ahora en una carpeta local, que fue lo que hicimos y, bueno, en un principio, en un futuro, perdón, queremos que ya las incorpore dentro de la nube, directamente. Bien, muchas gracias. Bueno, primero felicitarlos. Una consulta, ya que vos decís en un futuro, ¿ustedes piensan continuar o tienen una idea? ¿O en caso de ese, no sería bueno tener un perfil estilo de empresa capaz para la comercialización? Sí, en realidad, desde un principio, nuestra idea es seguir el proyecto a futuro. Hemos pensado varias cosas, como el hecho de que las empresas también se puedan acercar para estar en la aplicación, e implementar distintas features, por ejemplo, ya sean mapas o poder tener el user login para poder guardar distintas cosas. Y sí, como mencionaban, tenemos ya medio pronto una parte de promociones, que en ese caso también sería un hecho de acercarse a distintas empresas para que las promociones de ellos estén ahí en la página principal. Y eso es como un poco nuestras metas a futuro. Muy buenas metas a futuro. Muchas gracias. Muy bien, despedimos al equipo con un fuerte aplauso. Vamos a recibir al siguiente equipo. Battlecall es una plataforma social para generar conexiones entre jugadores mediante un sistema de alertas basado en preferencias de juego. Recibimos a José Álvarez, Damián Caetano, Iván Hansen, Leandro Pintos y Maike Goleña con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 So, we all know that playing is a fundamental way in which people can socialize, learn, and connect with other people. It provides individuals with opportunities to engage with others, form relationships and bonds, and develop important soft skills for life. We, as a team of gamers, know there's a lot of opportunities in the tools we use to connect and socialize within our community. Based on our research, we identified three major flaws. One of them being the difficulty for newcomers to integrate, the dependence on already formed ties to use those apps, and already existing solutions are game-specific. So, based on all that, we are proud to present our idea. An idea we believe will change the way you find people to play with. Welcome, everyone. This is Battlecall. Before we continue, we've got to present our team. On the front end, we have our designer, José Álvarez, and Leandro Pintos. And on the back end, we have Michael Goleña and Damian Caetano. And I am Ivan Hansen, our project manager. So, as passionate gamers ourselves, we know how challenging it can be to connect with other players and build a community around gaming. That's why we have decided to develop an app to help gamers find new people to play with. I'm sorry. So, our app features a unique alert system that creates an alert for a specific game. Then, you select the number of players you need and choose the roles you are looking for. So, once you create your alert, our app matches your preference with other players in real time and creates a chatroom to connect and start playing together. Well, what sets our app apart is that you no longer need to use different tools for different games. It has the potential to work different games in the same platform. So, it's role and best user and it serves as a medium to other existing social platforms and solutions. So, after you create your user, you select the games you want to play and select the roles you want to play, you will be greeted with this page and this page shows you the already created alerts that match your specific preferences. Once you find one you like, you select the Showing button and that Showing button will lead you to the corresponding chatroom. If you don't want to play that selected games and selected roles, you can search for the alerts by selecting the game, selecting the amount of players you want and selecting the roles you want to play and the corresponding alerts will appear there. And this is our chatrooms that are divided in channels and each channels corresponds to an alert you have previously joined. Our app is built with the last front-end technologies that offers several benefits. For flexibility, we use React, a popular JavaScript library that offers a flexible and efficient way to build complex user interfaces. By breaking down the app into small and reusable components, we can create a fast and responsive user experience. HTML, CSS, and JavaScript are the core building blocks of the web. Its familiarities make it easy for developers to build and customize their webs. For customization, we use Type with CSS and this UI, these are CSS frameworks that allow us to customize the feel and look of the app. And these frameworks offer a set of pre-built UI components that we use to build the web, saving us time. On the backend, our app is built with Node.js, Express, Socket.io, and MySQL. For example, these technologies offer several advantages when developing apps and are scalable in the future. Being that, the first point, Node.js and Express are well known for their scalability and ability to handle a large amount of traffic. This makes our app more responsive and reliable, even with dealing with large numbers of users. Also, Socket.io is a powerful library that allows us to build real-time communication features, such as instant messaging, instant messaging, and real-time notifications. In addition, MySQL is a widely used and reliable database management system that offers high levels of security, performance, and data management. As a team, we face several challenges that initially seemed overwhelming. One of the biggest hurdles was learning new technologies with a tick-tock line. However, we take this challenge, dedicating extra time to research and experimenting with different approaches until we gain profit sense. Another obstacle we have to overcome was working in different work cells, but still synchronizing our efforts to maximize efficiency. We have to establish clear communication channels and regularly check with each other to ensure that we were on the same page. Furthermore, we have to learn how to find the best ways to overcome our work in recent differences. This requires us to be flexible and open to compromises, while also respecting... Despite these difficulties, we will also... In the end, we came out stronger and more united than ever before. So, what's next for us? After polishing what we already have, we will be adding multi-platform connection, like for Discord, for Steam, for Epic. We will be adding voice communication compatibility to complement what we already have in the chat rooms. And we will be researching machine learning implementation for a lot of recommendations, like the guys with Sora presented before. Our goal is to create a thriving community for people to play, to connect, to bond, to create long-lasting relationships and enjoy. So, join our community today and enjoy the endless possibilities of gaming. Thank you very much for listening. Thank you very much for listening. Ya que estamos... Una minimum a dos. Eh... Dígame... ¿Hay alguna... Ustedes hicieron, además de la plataforma, una forma de agregar juegos y otras cosas? Mira, inicialmente los juegos están agregados desde la propia base de datos por nosotros tenemos planeado en realidad sí escalarlo, tenemos planeado agregar un montón de juegos más los que están ahora son simplemente con el propósito de demostración O sea, no tienen una interfaz para agregarlos un admin que no se va a programar a usar una base de datos por ejemplo Vos decís, en realidad programados como si fuera un sistema admin no, en realidad no estaban en los planes de desarrollo y no está tampoco pero es una buena idea Y así no tenés que hacer el trabajo vos como desarrollador No, en realidad está muy bueno Tenía otra pregunta Muy bien, despedimos entonces al equipo de Batocop Ya estamos Ya estamos casi llegando al final Nos quedan un par de equipos nomás Vamos ahora con PetMate PetMate es una solución inteligente para alimentar mascotas a través de un comedero automático Desde su aplicación móvil podrás establecer horarios y cantidad de alimentos a dispensar dar seguimiento a la dieta de la mascota a través de estadísticas y monitorear el stock de alimento Y ahora vamos a darle la bienvenida al escenario a los integrantes del equipo de PetMate Belén Mato Facundo Blanco Ignacio Castro Nahuel Álvarez y Santiago Fernández Hola a todos Hola a todos ¿Trabajas frecuentemente o trabajas la mayoría de los días y no puedes alimentar a tus petes o no tienes nadie para hacer eso? Bueno, por eso creamos PetMate Es un enviador automático que te ayuda a no te preocupar sobre la comida You only have to schedule a time and your pet will receive a good nutrition I'm Santiago Fernández as front-end developer and this is our team Facundo Blanco as backend developer Belén Mato as front-end developer Nahuel Álvarez as hardware and full stack developer and Ignacio Castro our project manager and full stack developer Our demo will demonstrate how to add a new feeder using an existing user account as you see you can put our email and our password we wait until the main page is displayed and then we add a new PetMate using a unique code that the product gives us we use that code and then you have to reconnect your phone to the PetMate Wi-Fi access after that you will connect the PetMate to the Wi-Fi access of your home putting the credentials and after that a message will prompt you that you have to reconnect your phone to your home to your home's Wi-Fi access finally you will name the PetMate as you want as your pet or something and choose a type of food to serve in this other video we have one PetMate that was working previously and see some statistics of the feeder and the pet's diet we have schedules we have feeding times and quantity of food what we have to serve and you can delete a schedule or see some notifications that the PetMate has sent you in relation with the architecture for your project we work in two major areas of development first the Pet feeder device and the mobile app and secondly the landing page on one hand the user can provide inputs and obtain outputs from the Arduino Pet feeder directly using our mobile app for example when setting a new schedule the mobile app and the Arduino Pet feeder are connected to our internal API that manage all the project backend by making by running multiple requests we create a continuous data flow between the mobile app the Arduino Pet feeder API our internal API is host in an Apache server and we opted for a relational database to save our data to ensure that the food dispensing schedules are working correctly the Arduino Pet feeder gets a current time by making requests to a third party API called IP geolocation and on the other hand we create a landing page that presents the project which is host in Google Cloud using Nginx technology technology we use a specific technology in three different areas of development first in hardware our feeder was developed using Arduino development work that was programming in C++ in the Arduino device we create an access point with static API address it uses to generate to a server that resides HTTP request and allow each mobile device to connect to the Arduino network and configure it the hardware in linked to mobile app and user can provide for attention Wi-Fi networks and connect to external API which provides the current time via her location additionally the feeder to connect to our API to get data from database as well the Arduino also connect to electronic components and multiple sensors such as low cells LEDs ultrasonic and optical sensors and motors well on backend we use we use PHP as a program language to build an API and also the framework laravel all the data is stored in MySQL database on the front side we as we said the landing page was built with HTML CSS and JavaScript however the mobile application was built with more advanced technologies such as TypeScript React Ionic and Capacitor this set of tools allow us to build from only one project to both Android and iOS systems now let's talk about the tools that we that we use we use GitHub for the repo the repository storage also Postman for testing our endpoint from the APIs Basecamp for managing our tasks and deadlines and our mainly our main way of communication was Slack During the process we had two significant challenges firstly we had to learn quickly new technologies like React TypeScript and Laravel and connect them with other technologies and secondly the biggest one was the hardware we had to learn how to connect the hardware to other components and how to program it so that was the biggest additionally you can know more about us visiting our page in petmate.tech or scanning the QR code there you have our petmates instagram and our github and emails thanks for listening thank you thank you y nada, tipo, ¿por qué? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, y bueno, para contestar, más bien la idea surgió, bueno, fue en grupo, surgió porque estábamos buscando retos nuevos, más allá de seguir buscando tecnologías nuevas que no conocíamos lo que es software, también nos gustó el reto de, bueno, tocar lo que es hardware, y bueno, adentrarnos en esa otra parte, también lo que es el desarrollo, y bueno, nos gustó también la idea de hacer un feeder, de que te va a ver con mascotas, y bueno, fue por ahí como fue surgiendo la idea, así que, nada, bueno, salió bastante bien, y bueno, también, para invitarlos quizá afuera, después de todas estas presentaciones vamos a estar con el producto terminado, con el feeder, si todo sale bien vamos a poder mostrarles cómo de verdad funciona, también van a poder manipular lo que es la aplicación móvil, y todo lo que les mostramos hace unos segundos, y bueno, eso, nada, muchas gracias por la pregunta. Gracias a vos. Por lo que vi, tenía una selección de tipos de comida y cuántos gramos, eso es relevante por alguna cuestión en particular, ¿cómo calcula la cantidad de gramos que deja de comida o eso? Gracias por la pregunta. Nuestra idea, uno de los features importantes que nosotros teníamos, era poder mostrar, como se pudo ver en la demo, estadísticas que puedan ir mostrando la alimentación de tu mascota, por ejemplo, a lo largo del día, y bueno, en principio, lo que nosotros teníamos es los tipos de comida de distintas marcas, por ejemplo, ¿no? La idea es tener una base de datos donde estén, por ejemplo, las calorías o cuestión de proteínas y demás, donde vos, nosotros tenemos una balanza en ese prototipo, entonces, vos de esa forma podés ir chequeando cuánto va comiendo tu mascota a lo largo de las horas durante el día. La idea es implementar esos cambios de variación de peso antes y después de la ingesta de alimento, llevándolo directamente a la cantidad de calorías, por ejemplo, consumidas por la mascota. Entonces, esa es la idea de la vista de estadísticas. Por eso, es que están los tipos de comida. Y por eso, por eso es un poco necesario también el tipo de comida, porque dependiendo del tipo de comida que vos tengas, va a tener tantas calorías, tantas proteínas, tantas vitaminas, todo eso de las proteínas, las vitaminas, está en el backend, pero no se llegó a utilizar por el tema de cuestión de tiempo. Exactamente. También el tema de que, o sea, ya hay precargadas tipos de comida, pero también teníamos pensado de poder agregar, que el usuario pueda agregar sus comidas, que le agregue las calorías que tienen por cada porción, o sea, así. Muchas gracias. Creo que se apagó, perdón. Sí. Ah, no era cosa mía. Buenas. Primera, me encantó, yo tengo un cocker, así que ya estoy empezando a comprarlo, no sé si está a la venta ya. Segundo, el tema de que puedas, me encantó también eso que es automático, en el sentido que ustedes guardan lo que tienen cada bolsa, ustedes dicen, yo qué sé, tal perro, tal raza, ¿no? Come tantas porciones según su peso, los años que tiene, etc. Y, y nada, eso me dejó pensando un poco, se los tiro ahí como una posible mejora como futuro cliente. Mi perro, puntualmente, hay veces que no quiere comer, porque de repente se aburre la ración, lo que sea. Y digo, ustedes tienen como una notificación de si come o no. Estaría bueno guardar ese historial para en el futuro poder automáticamente si no come, agarrar una alerta a decir, bueno, tantas veces, no sé, al año, al mes, no comió, parece ser que, no sé, eso era cambiar la ración, porque no le gusta, o lo que sea. Y tener posibles sugerencias. Es excelente. Se las tiró, porque a mí me encantó, me encantó. Es buenísima. Muchas gracias. Me hubiera gustado que hablaron de lo que les sirvió saber el bajo nivel en C y el tema de liberar memoria y todo eso, de cómo los ayudó para programar el Arduino, ¿no? Porque no es menor. Sí, que sirvió bastante. No, porque dicen, no, que no vemos hardware, no sé cuánto, pero después... Especialmente el tema de memoria, sirvió una banda. Gracias. Dicho esto, y antes de despedir al equipo, una, otro, tenemos otro cumpleañero, así que felicitaciones, Toti, feliz cumple. Ahora sí, muchas gracias a todos. Y ahora sí, vamos con el último, el último proyecto. CampusNet es una solución práctica y ágil que permite la gestión de centros educativos. Este sistema le permite a la entidad presentar su propuesta educativa, además de administrar sus cursos para los profesores y estudiantes. Y le damos la bienvenida al escenario a los integrantes del equipo de CampusNet, Facundo San Andrea, Germán Izquierdo, Joaquín Domínguez y Marcelo Cazaña. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Hello, everyone. I'm so glad to have you here. We are CampusNet. We are going to show you our product. CampusNet is a student system information that allows small and medium educational entities manage the students, professors, and courses. Despite the other products that are in the market, CampusNet offers not-so-expensive product and friendly user for professors and students. First of all, first of talking about technologies and origin of the problem, let me introduce you to the team. Facundo San Andrea as a Fullstack developer, UX and UI design. Germán Izquierdo as a front-end developer, UX and UI design. Joaquín Domínguez as a back-end developer, C-Satme and DevOps. And me, myself, Marcelo Cazaña, Fullstack developer and Project Manager. So, as you can see in this slide, we are not only coders, but we are also solvers. And let me explain you why. Someone, known to a team member, expressed about an everyday situation which came to be the problem or necessity we decided to carry out. We needed a solution that required to be practical, easy to use, but helpful at most, and easy to adapt. So, we started to work on it. Next, let's see some of the tools we need to establish in the beginning of this project to, for example, GitHub to organize and share our code, Discord for meetings, calls, and share our work in different channels, Trello to organize our work and set a timeline, and WhatsApp for an immediate communication. The following step was to define how our landing and app will be structured. That's where the architecture comes in. Here, in this image, it briefly shows how it was managed. The user has two options. First, the landing being a static content web page hosted on AWS or Amazon Web Services, Amplify Service, and on the other side, the client, sorry, the main app. This main app is hosted using easy to instances and on service of Amazon Web Service. The client side communicates with the application server through an API that controls the logic and configures our database hosted also on another service of AWS called Relational Database System. Okay. Let me tell you a little bit more about what we did in order to develop the front-end part of our project. We end up using React.js as our main framework to build our components, Bootstrap to handle all the CSS styling of those components, Font Awesome as an icons library, and Sweet Alert to do the styling of some of the model windows and the alert prompts that the user sees in the UI. Right now, we are at the stage in which we have a very basic front-end, a good back-end functionality, and only the users, the professor's users, implemented. For the sake of this project, we develop a landing page in order to promote it, but the idea is to offer the landing and the CampusNet service as a pack. The landing will allow the institute to share its educational offer, their staff, and basically everything they need to communicate, and it will also allow the users to log in into the CampusNet service, in which they will be able to administer their courses and other functionalities. Here we are in the login stage in which you are entering the CampusNet service. Okay. So, for our backend technologies, we decided as our main language was JavaScript, go with NodeGCS, that is a cross-platform running environment in JavaScript. For our framework, we decided to go with Express that helped us with our way application development and the API. We use as a database MySQL because it was the database we were already using in Holberton. It was the database we have the most knowledge and we were most familiarized about. We used SQLize, that it was our RAM that helped us connect our database with our backend more easily. We used Docker for creating containers so that we can use all the dependencies and use the proper environment. and for hosting and deployment our applications, we used Amazon web server. Here in the video, we can see one of our main features of CampusNet that is the creation of the student. Here is the size of the professor that is adding the students by username and email. You can add to the specific course that we are going to implement. you can create the students updated and delay them. Also, in the navbar, you can see the home, the students, the courses and the resources. We also have implemented the courses section in which you can create all the courses you want. Here are already implemented English, French, Italian. You can create more courses and by doing so, you can add the students to it. For the challenge that we have, we have several challenges during the development process. As we might know, we have limited time. The first challenge that we have was adapt the learning curve of React and Express. There were frameworks that we didn't know at the moment. But in the first stage of the project, we set up a really good team collaboration, communication, and risk management. So we did as successful MVP as we planned. Another example of the risk management that we have was that we have to change databases in the middle of the process. That was actually pretty good for us because it aumented really, really good our productivity. And we have also integration problems because we think about our back-end and front-end develop at the same time. But we end up with two different services. So integration was really hard. But again, with good communication and team collaboration, we did it successfully. For our future, we want to improve our front-end, adding functionalities that are already in the back-end, and for sure, offering our product. Thank you. 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 fue que tuvieron que cambiar de la base de datos? Bien, sí, en realidad nosotros decidimos en el principio usar PostgreSQL por curiosidad, realmente por experimentar. Tuvimos varios problemas con la instalación, con el tema de los puertos, realmente ahí hicimos un buen manejo de los riesgos, realmente dijimos nos podemos investigar qué es lo que está pasando, perdemos tiempo en esto o usamos MySQL que ya lo habíamos utilizado, tenemos conocimiento en eso y bueno eso realmente mejoró nuestra productividad y pudimos seguir con el proyecto como lo habíamos planeado. Bien, y con respecto a conectar el backend con el frontend, que mencionaron también que no, como tenían ciertas features en el backend que no tiene frontend. Sí, bien, nosotros en un principio habíamos pensado desarrollar el backend y el frontend al mismo tiempo, tener como un poco más de comunicación en ese sentido y cuando llegamos a la etapa de la integración teníamos funcionalidades en el backend que no estaban en el frontend, a su vez también teníamos funcionalidades en el frontend que eran difíciles de implementar en el backend, entonces tuvimos que reorganizarnos y volver a armar esa etapa y bueno además obviamente el challenge de hacer por primera vez una integración y bueno esos fueron básicamente los problemas que tuvimos. ¿Y encontraron por qué fue la razón de que tenían esa disparidad? Sí, obvio, no nos comunicamos lo suficiente durante el proyecto. Bárbaro, excelente, un learning moment. Bárbaro, gracias. Bueno, otro grupo de Amazon Web Services. ¿Cómo hicieron para hacer la instalación de la EC2 Instance? Bueno, en ese caso fue bastante, fue otro de las complicaciones que tuvimos porque por ejemplo yo no tenía mucha idea, básicamente no tenía ninguna idea de cómo funcionaba EC2 Instances, pero luego de investigar y encontrar que por ejemplo hay miles de maneras, o sea hay un montón de gente que te va a estar explicando cómo lo vas a poder instalar, pero siempre intenté ir con el camino más fácil, que fue por ejemplo, con el camino más sencillo no más fácil obviamente, que fue el poder tipo primero obviamente las cuentas, manejar los usuarios, los permisos, administrador, luego en sí tenía que controlar quién tenía esos accesos porque por ejemplo el EC2 Instances es bastante segura pero la tenés que tener bien configurada por las dudas y bueno y luego básicamente era el tema de empezar a meter mano, empezar a la SSH y todo, o sea no fue tan difícil el tema de instalarla y todo, o empezar a probarla, pero está, o sea con el tema de implementar los contenedores y todo fue bastante complicado, sí, pero bueno, sensuario. Excelente presentación y sí es muy difícil. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Bueno, felicitaciones chicos, una duda en realidad ya que la idea está muy buena, ¿tienen pensado escalarlo en un futuro o es solo para el proyecto? Bueno, en realidad el escalado del producto como nosotros lo habíamos pensado es vender el paquete completo de landing page para mostrar la institución educativa y bueno también que cada institución que compra ese paquete tenga su propio acceso a una de las instancias que básicamente del Students Information System que les permita, digamos, manejar profesores, alumnos, cursos, también lo que necesiten específicamente, adaptarlo de manera específica, en el sentido de que quizás hay instituciones educativas que necesitan cosas específicas que nosotros que nosotros no manejamos, que también lo puedan implementar y bueno, estar en ese tipo de comunicación. Ese sería nuestro escalado en realidad. Muy bueno chicos, gracias. Muchas gracias. 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 Guillermo. Hola. Vamos a ver si aplauden al final. Hola, mi nombre es Guillermo Varela. Estoy acá teóricamente como presidente de la Cámara de la Economía Digital. Es una de las cámaras más fuertes que tenemos en Uruguay. Nuclea no solamente a los principales actores de la economía digital, Mercado Libre, Airbnb, Uber, sino también a los bancos, a los retails, a los shopping, a los medios de pago. Y nació como primero una comisión de la CUTI, pero después como numerosas empresas no eran solamente de informáticas, el retail, tienda inglés, grupo disco, fue necesario armar primero una comisión del mundo de comercio electrónico y hoy por hoy es una cámara muy poderosa que está en permanente relacionamiento con el gobierno para todo lo que es regulación, para todo lo que es innovación y somos hoy por hoy el principal empleador de recursos de tecnología. Dicho esto, yo presido la Cámara como owner, como propietario de dos empresas de tecnología, una vinculada a medios de pago y otra vinculada a una software factory, producto que vengo haciendo ya desde la prehistoria. Estudié como ustedes, pero en la época neolítica, estoy hablando del 88, 89. Hice la otra vez un prólogo para explicarles algunas cosas para que ustedes entiendan cómo están ahora en un mundo diferente y quienes somos la generación o varias generaciones antes que ustedes, no podemos reexplicar nuestra experiencia con la que han tenido ustedes. En principio, cuando yo salí del liceo en el año 87 y le dije a mis padres que quería estudiar informática, mi papá puso una cara mala. Fue como, wow, ¿por qué no recolector de basura? ¿Por qué no algo que realmente tenga futuro y te dé un ingreso? Para explicarles que en esa época la informática ni siquiera era vista, las facultades privadas no existían, todos los cursos que hacíamos eran no validados por el Ministerio de Educación, no había internet. Cuando yo quería estudiar un hardware de Hewlett Packard, me iba a la Embajada de Estados Unidos, armaba un escrito, se lo mandaba al centro comercial y a los 35, 40 días volvía para ver si alguien me había mandado un folleto de la máquina. Todo esto lo cuento, no es porque, si este tipo que le pasa, se va a suicidar, nos está contando una historia horrible. Todo esto que les cuento es para que ustedes entiendan un privilegio enorme que tienen hoy por hoy en el desarrollo personal e individual que los que veníamos antes no tuvimos. Y lejos de ser un llanto, en realidad es la certeza absoluta que los profesionales que se van a formar, ustedes, van a ser mejores que nosotros ampliamente. Ampliamente. Por eso cuando se quiere explicar el crecimiento de la tecnología, la evolución que estamos teniendo, tiene que ver con la capacidad y la preparación de los nuevos talentos. Ustedes tienen muchas más herramientas, tienen metodologías, tienen acceso a una información como nunca en la historia hubo. Por lo tanto, es de suponer que el provecho que van a sacar de eso y el progreso que vamos a conseguir respecto de eso va a ser mucho más grande. De hecho, lo es. Cuando viene la primera vez acá, hablar un poco de nuestra experiencia y ahora les quiero contar un poco también de qué se van a encontrar en el mercado ampliador, qué es lo que queremos escuchar, quiénes le vamos a proveer oportunidades de trabajo. La primera vez que vine acá, no sé, ¿qué hace? ¿Seis meses? ¿Tres meses? Bueno, peor todavía para los que les voy a contar. Cuando me fui de acá, iba manejando y diciendo, ¿cuánto hace que no programo? ¿Cuánto hace que no meto una línea de código? Todo lo que yo estudié en mi carrera no existe más. Ninguno de los lenguajes. Ni siquiera la forma ni la lógica. Era Lotus de Ibeis, era Pascal, era Cobol. No existe más. Conté la anécdota de que mi profesor de BASIC fue Roberto Musso. Roberto Musso es el vocalista del cuarteto de Nos. Para darles a entender lo bizarro que era hace un tiempo atrás. Y yo hace tres meses, cuando me iba manejando, dije, wow, hace mucho que no programo. Obviamente, la dirección de una empresa, la dirección de una cámara y diversos, también somos, algunos de nosotros, dos de mis amigos se acaban de ir, inversores, te va sacando tiempo y no estás en el día a día de picar código. Sin embargo, desde hace un mes, me estoy acostando a las cuatro de la mañana de programar. Y ustedes dirán, ¿qué le pasó? ¿Se fue de Holberton y dijo que quiere volver? No, hay una revolución que hace tres meses no estaba. Hace tres meses no teníamos acceso público a ninguno de los chats de EI, ni a ninguna de las herramientas que tenemos en inteligencia artificial que tenemos ahora. Hace tres meses ninguno de los grandes nos habían abierto ningún del hardware que ahora nos están mandando. Tenemos los nuevos lentes de Google, los que programamos para Google. Tenemos los nuevos smartphones que está haciendo Samsung, los que programamos mobile. y tenemos una cantidad de oportunidades que hace tres meses no existían. Entonces, les cuento esto para que entiendan que a diferencia de cualquier otro estudio, el estudio informático, el estudio de la programación, implica una constante capacitación. Y nunca, nunca uno puede entender que llegó a una isla suficientemente sólida como para permanecer ahí muchos años. El otro aspecto que les quería contar, me quedé igual, ¿dónde está Mateo Gallo? Mateo, levantá la mano que no te veo. Se fue. Mateo. No, hiciste dos preguntas y me quedaron repicando. Y cuando me hacen preguntas, una parte del cerebro se me anula porque quiere respuesta. No podemos ver más colores. Toda la gama de colores que podemos ver de la refacción de la luz es entre infrarrojo y ultravioleta. No hay ninguna experiencia de humanos que hayan podido transmitir otro color. Solamente los daltónicos, pero ven tonalidades de marrón, rojo o naranja. Está, te invito a que lo googlees, está la suposición de que el color violeta es un color nuevo que recién estábamos percibiendo hace un par de cientos o miles de años. No hay referencias en la historia del color violeta. En la historia, historia. Entonces, si hoy o mañana pudiéramos ver rayos gamma, ultragama o rayos X, podríamos ver colores. La otra pregunta que existe es si estamos en una simulación. Sí. Sí, rotundamente. Es notoriamente una ilusión genérica la que vivimos del mundo de la materia. Ya todos sabemos que es energía, partículas, ondas que vibran a determinada tasa y que algunas la percibimos como una mesa, pero esta mesa no existe, son átomos vibrando. Después, como un buen programador, tiene que manejar la física de los dos mundos. La física de la astrofísica, de que está hecho el universo, que pasa allá arriba, y la física cuántica, que no tiene nada que ver y cuyas reglas no califican. Eso, tener ese entusiasmo por averiguar algunas cosas, les va a permitir desarrollar mejor su capacidad de programadores. Me gustan mucho los programadores que tienen ese tipo de hobby o de intereses, porque a veces algunas soluciones en informática implican imitar a la naturaleza. Casi les diría que las mejores soluciones en informática implican imitar a la naturaleza. Dicho esto, perdón, pero me había quedado toda una parte del tálamo haciendo rrrr, 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 si no hay más colores. Hay quienes, no sé, han experimentado con drogas psicodélicas, no te dice que ven más colores. Te dice que ven colores, los mismos colores, con una luminosidad que no conseguimos hacer artificialmente, informáticamente. Por más paleta que empiece a abrir, 256 colores, 64.000, lo que fuera, no conseguimos darle el brillo que quienes insumen plantas alucinógenas dicen ver. Dicho esto, que no es una invitación a que se droguen, les quiero contar un poco qué pasa con el mercado laboral y qué pasa con el rubro donde estamos. Donde están, ¿no? Yo siento alegría por estar acá, porque desde los nervios que tenían ustedes, recordé los nervios que tenía yo, y porque hay una empatía entre los programadores. Somos colegas de una forma diferente, ya lo van a ir descubriendo con el tiempo. Este es un sector de la economía ahora, que siempre se basó en cooperación y no en competencia. A pesar que el camino del programador es un camino individual. Es netamente individual. Pero los resultados se consiguen en trabajos grupales. ¿Por qué es individual? Porque lamentablemente también es un segmento muy egocéntrico. Los programadores tenemos una autoestima bastante grande, porque ahora somos los nuevos constructores. Somos los constructores del nuevo mundo. Así como antes eran los artistas o los filósofos los que fueron construyendo sociedades, después fueron los arquitectos y los ingenieros los que fueron construyendo urbanizaciones, somos los programadores los que estamos construyendo el nuevo mundo. Y lo hacemos de una forma cross, horizontal a todo. A la medicina, a la biología, al transporte, a lo que fuere. Hay programadores en todos lados. Lo que sí les va a pasar es que cuando quieran compararse o cuando quieran autoestimularse con sus capacidades, van a descubrir que ustedes son peores que otros programadores y mejores que otros programadores. Y esa comparación, que a veces es competitiva en el mundo de la informática, no los tiene que alejar del norte de que en realidad lo que un programador tiene que buscar es ser la mejor versión de sí mismo y no contagiarse con las capacidades abstractas que tienen algunos de mis colegas. Incluso, yo siempre digo, los chicos que trabajan conmigo, mis empleados, son en el 100% de los casos de los empleados senior, mucho más inteligentes y mejores que yo. El 100% de la gente. Senior que trabaja conmigo, me da dos vueltas en 10 minutos. Entonces, sepamos que si empezamos a compararnos con el conocimiento de otro, o la capacidad que tiene otro de abordar algunas cosas, es una trampa en nuestro propio progreso. Y también sepamos que nos va a pasar al revés, que nos vamos a sentir más competentes que otros. ¿Qué es lo que hace un buen programador? Trata de hacer interfaces de comunicación con cada de esos dos mundos. Podemos ayudar al que está al costado o al que viene unos renglales atrás, ser lo más abierto posible. Entreguen código, entreguen sus mejores ideas. No tengan miedo, porque eso después va a generar todavía mayores ideas y nuevas ideas. Cada vez que yo me agarré un código y dije, no, esta librería no la he suelto nunca, no cuento cómo resolví esto, nada bueno surgió de eso. Y al revés, cada vez que presenté mi mejor obra, descubrí que no era la mejor, que todavía era perfectible y gracias a haber sido abierto, lo conseguí. ¿Por qué digo esto? Porque como empleador, la empresa tiende siempre a dividirse entre programadores genios y los que la remamos, los que la tenemos que pelear, los que tenemos que ir paso a paso. Entonces, en la época que yo programaba, se programaba en assembler, en código máquina. Es un código de bajo, es un código hexadecimal, o sea, no hay comandos, hay que meter letras y números y hay gente mucho más capaz para eso y hay gente menos capaz para eso. No caigan cuando vayan a buscar trabajo, cuando formen equipos, en las comparaciones individuales. ¿Cuáles son las fortalezas que un empleador va a ver en ustedes? El primer gran cambio disruptivo que hay, hoy por hoy, las empresas de mi cámara, hace poco hicimos un relevamiento, tenemos 3.000 personas que son extranjeros, trabajando en el extranjero para nosotros. Hay 3.000 programadores que tuvimos que salir a contratar en otro país, que viven en otro país y trabajan para nosotros porque no hay gente acá. Primera buena noticia, están entrando a un mercado ávido de talentos y de recursos. Como no hay otro sector en la economía nacional. No hay ningún otro sector. Solo en biología molecular y en ingeniería de biología molecular tenemos esa, pero no esa cantidad. Falta gente, pero faltan 20. En informática faltan 10.000. Hoy, en Uruguay. Es una buena noticia. Segundo tema. Algo que me está pasando con los programadores que tienen su primera experiencia. Es que traten ustedes mismos de programar su camino como programador. ¿Qué es lo que nos está pasando? Hay una altísima rotación en los empleos que generalmente se da por 5 o 10.000 pesos de diferencia. Entonces, viene Mateo a trabajar conmigo y arregla un súper salario. 100.000 pesos por 4 horas. Remotas. 100.000 pesos por 4 horas remotas y cuando Mateo quiere. O sea, a la hora que él quiera. Genial, estamos todos contentos. Arranca Mateo. Para el empleador, por más genio que haya sido Mateo o cualquiera de ustedes, sí o sí hay una curva de aprendizaje que lo costea la empresa. La empresa va a ser mejor talento a ustedes durante un tiempo. Entonces, los primeros meses de participación de ustedes en la empresa no son rentables. Estoy hablando ya en términos de mercadeo horrible de objetos. Me dicen, no digas, son talentos, no recursos. No, son recursos y lamento porque a la hora de pagar los salarios es así como lo medimos los empleadores. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que viene otra empresa y le dice, Mateo, 110.000 pesos y chocolate gratis los viernes de noche que Varela no tiene una máquina de chocolate. Y Mateo se va por el chocolate. ¿Qué pasa? Antes de irse y me dice, che Guillermo, me voy porque hay chocolate los viernes. ¿Qué puedo hacer yo como empleador? Le digo, no Mateo, pará, no seas malo. No te vayas, yo te pongo chocolate el viernes. Llega un momento que yo tengo una fábrica y toneladas de chocolate para satisfacer a los Mateos para que no se vayan. Y eso produce una inflación complicada. Ahora ustedes me dirán, eso es un problema de los empresarios. Yo voy a donde me pagan más. Tengan cuidado cuando construyen su camino como programadores a tener un currículum de lo que se llama limpio. Porque después me pasa al revés. Cuando me viene un Mateo a mí y yo veo que en su último año tuvo cuatro empleos, digo, acá hay algo mal, estoy contratando una pulga, no un programador. ¿Por qué cuatro empleos en un año? Porque está bien que en uno te trató mal el jefe, en otro no era lo que te dijeron. Pero cuatro empleos en un año. Entonces cuando ustedes vayan a definir qué es lo que quieren hacer o van a hacer, hagan un plan propio de carrera. No esperen que se lo dé la empresa. No esperen que se lo dé la empresa. Porque si ustedes son buenos, tarde o temprano no van a trabajar para una empresa. Y van a querer tener su emprendimiento y su proyecto y sus ideas. Ya sea part-time, full-time o lo que fuera. Pero en la primera etapa sí parece prudente que vayan sobre el paraguas de una empresa que tenga procesos, que le vaya enseñando una cantidad de cosas. Lo bueno sería que tuvieran en su lógica de programación, ok, este es mi diagrama de flujo, un año y necesito estar bajo el que crea, el que ya tiene un emprendimiento propio, arranque. Yo trabajé solo como empleado de los 16 a los 19 años. A los 20 ya estaba fundada FX, que fue la primera empresa que tuvimos, y nunca más fui empleado. Pero me ha pasado de perder una cantidad de valores muy buenos, precisamente porque no habían pensado cómo era su carrera e iban tras las primeras luces de colores. Que en esta instancia del sector que vivimos va a haber muchas luces de colores. Vienen empleadores muy grandes, ya tenemos empleadores muy grandes, ya hay empresas que nos han dicho que requieren entre 500 y 800 personas, y todavía no llegaron al Uruguay. Estamos los empresarios negociando con el gobierno de la calle un proyecto de inmigración calificada. Queremos traer a vivir a Uruguay 2.000 personas del exterior, programadores, a los cuales vamos a exonerar fiscalmente de una cantidad de cosas, porque tenemos una limitación y el crecimiento del país está enlenteciéndose producto de la ausencia de talentos. Bueno, dicho todo, esta perorata va al mensaje final. La vez pasada cuando vine no sabía que me cuidé mucho de tirar la caña de pescar y llevarme uno de ustedes. Ahora Inés me dice, no, no, si de hecho lo que están buscando es trabajo. Sean proactivos a la hora de presentarse muy creativos. Sean creativos. Cuanto más innovador sea lo que propongan, no tengan temor. Los que estamos tomando programadores, le huimos al currículum insípido que me puede mandar un... Perdón, si hay un escribano acá. No hay ningún escribano, ¿no? El escribano te manda, hay facultad, no sé cuánto, y soy bueno en Lotus, en Excel y tal cosa. Y cuando vos tenés 30 currículum, siguen de largo. Sean osados a la hora de presentarse ante quien sea. Hagan mucho foco en el conocimiento que tienen. Todos los que escuché que están para backend, es música para los oídos. No es fácil conseguir gente que trabaje en backend. Sean osados a la hora de presentarse. Sean bien claros en qué es lo que quieren. A los efectos de que hoy o mañana cuando venga la segunda instancia no haya re-preguntas. Y al revés, cuando se presenten ante inversores y tengan un proyecto, tienen que venir con los pañales puestos. Porque no va a haber tantos aplausos como acá. Yo tragué mucha saliva presentándole mis proyectos a los inversores. Y los inversores no son tan buenos. No son nada buenos. Entonces, tienen que ir con casi todas las respuestas, sabiendo que probablemente le van a dinamitar el proyecto. Vayan abiertos con que la idea puede sufrir una transformación producto de lo que le está ofreciendo el otro. Y sepan que hay una cantidad... Porque los inversores son generalmente gente que sabe mucho de ese tema. Y sepan que lo que le va a plantear o preguntar puede llegar a ser... Me ha pasado a mí recibir a gente hermosa, con una idea forzada, y con una intención de implementación muy mala. Y lo peor que yo podría decir era decirle, no chicos, no es lo mío, pero suerte. No, lo mejor que yo puedo decir es una locura, esto no va a andar. Entonces, traten de tener todas las respuestas antes de llegar a esa instancia. Y sean bien ácidos. Y si no lo consiguen ustedes con una autocrítica, pídanselo a terceros. Para cerrar, en la instancia que les quería comentar un poquito sobre el tema de la construcción. Los programadores tienen... Tenemos algunos componentes más allá de considerar esto nuestra forma de vida. Como constructores, como creadores, tenemos que manejarnos con algunos criterios extras. Primero es una ética. En la informática que viene, los programadores con ética, con valores, son mejores programadores que los que no. Que los mercenarios. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de decisiones que antes pertenecían a otra parte de la sociedad. Al poder legislativo, a los abogados, a lo que fuera, que ahora las vamos a tomar los programadores. ¿Somos los programadores los que estamos definiendo si el auto de Tesla atropella a un niño o atropella a una familia? ¿Somos los programadores los que estamos decidiendo el nivel de alerta en tal y tal aspecto de fuga de la energía nuclear? Entonces, empiecen a tener claro de que en algún momento ustedes tienen que tomar partido por una cantidad de temas que por ahí no tienen que ver con código. ¿Sí? En general. Entonces, el uso de la tecnología, ¿dónde está la obediencia de vida de un programador? O sea, si yo vengo mañana y les pido che, chicos, vamos a hackear, voy a poner un ejemplo bien burdo para que les choque, ¿vamos a hackear el Pereira Rosel para quedarnos con todas las donaciones a los chicos? No. No. Tiene que ser un no. Yo no les voy a decir eso. Yo les voy a decir, hay un desafío enorme. Hay una fundación por ahí que recluta dineros de otros con fíes impíos o no se conocen cuál a los cuales le podemos sacar el dinero y lo vamos a repartir. No. Empiecen a entender de que hoy por hoy en las discusiones que se vienen sobre todo en inteligencia artificial necesitamos ética en las creaciones que hagan. Otro aspecto no menor tienen que ser seguros. No pueden transmitir que su producto y la parte de seguridad lo define otro. Esto va a calidad. Esto va a los compliance. Los productos que ustedes tienen que armar tienen que ser seguros. Tienen que tener en la cabeza el tema de la seguridad. La tienen que pensar. Obviamente no con la verticalidad de un experto. Pero no pueden venir y tirar un código o una idea que es, no, no, arreglate, no sé, no calculé eso. Pero mirá que si aplicamos esto, no sé, la trata blanca que vamos a tener va a ser a través de tu plataforma. Ah, bueno, no sé, que lo vea control de calidad. Tienen que trabajar con seguridad en todo lo que vayan a planificar como proyecto o como código. Y por último y no menos importante tienen que entender que los programadores son el nuevo ejército de la innovación y que el resto de la sociedad no es innovadora. más la uruguaya. Así como se empieza a aparecer en alguna multinacional el gerente de innovación, el resto de los gerentes son de no innovación. Literal. No quieren cambios, no quieren riesgos, los salarios de los tomadores de decisiones le van a pagar lo mismo si se arriesgan a hacer esto o si se queda todo quieto y se tiende generalmente en América Latina a no innovar. Por lo tanto esa responsabilidad de hacer más cosas y mejores cosas nace en esta sala y solo en esta sala. No hay Bill Gates, no hay Elon Musk. Solo en esta sala. A mí me gusta decirle a los míos somos un arma de construcción masiva. Somos un arma de construcción masiva. Tengamos claro ese rol porque eso va a implicar una cantidad de peleas contra el status quo, contra nuestras propias limitaciones o contra lo que siempre fue así. En Uruguay siempre se hizo así. No inventes, no cambies, no innoves. En Uruguay lo que necesita ahora es innovadores que se lleven puesto el status quo pero puesto como nunca. Esa sí es una verdadera revolución. Después si quieren ir a pintar grafiti y ponerse una remera con una estrella lo pueden hacer pero la verdadera pelea está ahí y los únicos que la pueden dar son los programadores. Así que bienvenidos estos nueve meses que ustedes tuvieron fue una demostración de algunas cosas más allá. No es que ustedes aprendieron a codear ahora. Aprendieron cosas mucho más valiosas. Aprendieron que en el mundo de la programación no aprendieron que en el mundo de la programación pueden llegar a cualquier lado si andan lo suficiente. Pueden llegar a cualquier lado si caminan lo suficiente para ese lado. Y un programador tiene que saber cómo diseñar cómo ejecutar un plan. ¿Sí? Esa es la primer gran enseñanza. La segunda que el piso de ustedes subió. Las certezas los miedos o los temores que puedan tener su futuro ahora son más luminosos. Porque les estoy diciendo que están entrando a un mundo donde hay desempleo negativo no desempleo cero. No es que todos los cargos están ocupados. Hay desempleo negativo. Yo para conseguir un programador lo tengo que robar de otro lado. ¿Sí? Entonces ya saben que su futuro económico por lo menos va a tener una base que les va a permitir desarrollarse a ustedes y a sus familias. Ustedes decidirán cuánto más de eso. Es un segundo aprendizaje de estos nueve meses. Y el tercero y creo que más bueno y final porque ahora sí digo final hace como diez minutos estoy diciendo el final es que el mundo actual tiende a cambiar radicalmente. No nos estamos dando cuenta algunos sí pero el cambio que estamos sufriendo es enorme. Por ejemplo yo cuando lo pensaba en ustedes antes para mí traer un programador nuevo a la empresa era sencillo porque yo venía y le decía mira hola te presento a fulano a mengano esta va a ser tu estación de trabajo si tenés problemas le preguntás a él si querés ir al baño a ella y listo y me iba. Y después venía y yo le preguntaba che como viene el nuevo viene esto no cuento. Eso en las empresas fuertes no existe más. No existe más. Yo tengo veinte veintidós personas que trabajan conmigo que hace dos años no las veo. No las veo literalmente. Y si antes lo veía con ojeras y sabía que había estado llorando la noche anterior o si antes veía que la comida que se traía no se la traía más entonces sabía si se había separado o se había ido a la casa a la madre o lo que fuera eso no existe más. Y al programador nuevo incubarse en una estructura hacer relaciones individuales tampoco. Toda la ventaja que tiene el trabajo remoto si estoy en casa y en calzoncillos está buena pero tiene una limitación a la hora del crecimiento profesional la cual es todo un desafío porque a mí como manager general tendré que tener los procesos con cada uno de ustedes para que puedan crecer junto a la empresa pero ustedes tienen que tener una palabra clave clave a diferencia del resto de los empleados que se llama autogestión si no se empoderan y no generan herramientas propias para autogestionar su tiempo su conocimiento y lo que fuera van fritos porque difícilmente terceros vengan a enseñarle el camino como era antes de la pandemia antes de la pandemia cuando alguien me decía che Guillermo me puedo quedar en casa programando lo mismo yo sufría no no tenés que venir acá la cultura de la empresa la máquina quiero ver que no estás jugando quiero ver que estás trabajando bueno ahora todo eso se dinamitó no existe entonces llévense como clave de que no es solamente el conocimiento que tienen que adquirir sino como se perfeccionan como profesionales ¿si? perdón por la extensión del speech me encuentran en LinkedIn como Guille Varela o Guillermo Varela o algo de eso para cualquiera que quiera postularse o preguntarme lo que fuera hay en el sector en el sector de la cámara mía que tiene que ver con la economía digital hay necesidades puntuales de mucha mano de obra calificada y lo mismo para quienes tienen proyectos muy lindos y quieran algún feedback de por dónde ir de en qué ventanilla presentarse cómo presentar un speech claro cómo hacer un web page cosas que por ahí los ayuda a llegar a buen puerto gracias gracias a vos Guillermo no sé si se me escucha bien porque bueno ahora viene la mejor parte felicitaciones oficiales a nuestros Holvis un fuerte aplauso les pido para todos y ahora los invitamos afuera a tomar un café y a compartir una charla a ver el comedero gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video.